Manas en el aire En esta Navidad no me quieco Mes de alegría, de mucha emoción Sirva la yaca, el pan de jamón El pan de tonco, lo dulce también Recordando en esta fecha que nació en Belén Aunque no lo has visto, tú sabes quién es Tiene un principio, un ante, un después Las familias enteras se ponen de pie Es Jesucristo, no Papa, no es Cielos coloridos, luces de bengalas Anuncia la llegada de la nueva temporada Con muchos deseos, emociones a granel Varias lágrimas, cerizas a la piel Se fue otro año en un pestañón Quedaron recuerdos, un ciclo nuevo Algunos celebran en gran patrón Otros no lloran por malos recuerdos Manas en el aire Vamos pa' adelante Que el ritmo no pare, sin miedo Contagiando alegría Vamos a cantar En esta Navidad Yo me quejo Manas en el aire Vamos pa' adelante Que el ritmo no pare, sin miedo Contagiando alegría Vamos a cantar En esta Navidad Yo me quejo Sigo rapidito sin perder la clave Nadie que me pare, no hay nadie que me aguante Quiero que cante con un mismo gozo Este movimiento que es tan pegajoso Sigo rapidito sin perder la clave Nadie que me pare, no hay nadie que me aguante Quiero que cante con un mismo gozo Y te movimente que es tan pegajoso Manas en el aire Manas en el aire Vamos pa' adelante Que el ritmo no pare, sin miedo Contagiando alegría Vamos a cantar en esta Navidad No me quejo Manos en el aire, vamos pa' delante Que el ritmo no pare, sin miedo Contagiando alegría Vamos a cantar en esta Navidad No me quejo Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea el tu ideal Invasión celestial Mr. Giannis en la instrumental Hey, tu vetro esterio que resume en bocinas Rompiendo decibelios, esto es más que serio Estamos en victoria hace más de dos milenios Grita aleluya, dale juambulia Que esta fiesta no se acaba ni con cinco mil patrullas Tampoco con diez mil No gozamos enero, febrero, marzo o abril Los doce meses del año Siete veces por semana Sin Cristo Navidad no sería nada